Música Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí No caberé llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí De ti yo viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Verás como la luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir, un beso y un camión, un te quiero, una caricia y un adiós Es mi entero equipable, para darme un largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar habrá un mar, donde el sol en la mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Buscaré un hogar para ti, donde el cielo se une, donde el mar, lejos de aquí Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí De ti yo viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañarán Serás como la luz que alumbre mi camino, me voy pero te juro que mañana volveré Al partir, un beso y un camión, un te quiero, una caricia y un adiós Es mi entero equipable, para darme un viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar, lejos de aquí, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Al partir, un beso y un amor, un te quiero, una caricia y un adiós Es mi entero equipable, para darme un largo viaje, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar, lejos de aquí, las penas pesan en el corazón Más allá, el mar habrá un lugar, donde el sol cada mañana brille más Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás Cortarán mi destino, las piedras del camino, lo que los he querido siempre queda atrás